y con eso vas a estar del otro lado con eso vas a estar la punta manda en la postura del cuerpo no serás zurdo me dicen no soy zurdo gente no soy zurdo comprobado cuando pateo con la zurda parezco con un guarnizo eso es bueno toquenle el balón para que no golpes para nada el piso eso es bueno es como muy bien